¿Cómo andamos? Mi nombre es el famosísimo tigre puerco araña, el maestro de la refrigeración doméstica y el padre de los pinches refrigeradores de estos. Mira, primo, yo te voy a enseñar lo que es las fallas básicas de la refrigeración, refrigeración doméstica. Quédate si te interesa, si estás estudiando refrigeración doméstica, si estás yendo a un curso, yo te puedo echar la mano, a tal vez te puedo enseñar algo nuevo, no sé. Ok, vamos a empezar con este que tenemos aquí conectado. Este es un General Electric, al parecer. Pues vamos a checar, ya está conectado. Está conectado aquí este refrigerador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace uno cuando llega a las casas? Pues abre uno el refrigerador y checa que el abanico está girando perfectamente. Vemos que tiene máquina de hielo, ese es otro asunto. Aquí tiene el abanico, está girando muy bien, el abanico no es el problema. Nos vamos para acá, para abajo. Tenemos luz. Ok, bien. Vemos que es de termostato. ¿Por qué? Porque aquí se ve el termostato. Hay luz, muy bien. Todo bien aquí. Estamos echando expansión visual, se llama esto, ok. Corremos para acá y vemos que tiene el abanico, está girando, este es muy importante, abanico de condensador. Vemos que tiene su compresador. Y pues oye un poquito. Se oye que está trabajando, pero no tan fuerte. Yo me imagino que va a tener un problema de capilar tapado. Oh, no tiene refrigerante. Eso es, ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces ya inspeccionamos que está jalando el abanico del condensador. Se escucha que el compresor está haciendo ruido y que está prendido y que sí sirve, aparentemente. Entonces pues vamos descartando ya poco a poco cositas. Ok, ahora vámonos para la parte de arriba. Vámonos para acá. Vamos a quitar el tornillo de aquí. Ok, pero no sin antes quitar todo este coche primero. Ok. Y Quitamos este y quitamos este también de aquí. Ok. Muy bien. Una vez que ya quitamos aquí, aflojamos poquito nomás. Flojito. Poquito flojo. Y el otro también. No los quites todos aquí. Así. Y nomás las das hacia arriba. Va a salir todo. Toda la chingadera, con todo y todo salida. Muy bronca. Ok. Ok, muy bien. El vidrio, la pinche. Ok. Está queriendo tantito, 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 enfriar, pero no nos hace suficiente. Muy bien. Lo van a ir jalando perfectamente. Bueno, mi hermoso, tengo una ligera sospecha que es una fuga interna. Entonces, tengo una ligera sospecha que es una fuga interna. No es capilar. No es capilar. Este no está tapado porque ahorita que yo corté, no salió nada de refrigerante. Es un líquido. ¿En dónde está? No sé. Pero estos refrigeradores, por lo regular, estos refrigeradores no tienen fuga en el evaporador. Por lo regular, por mi experiencia. Entonces, me da una corazonada que es una fuga interna la que hay aquí. Y entonces, lo que voy a hacer es, por si las dudas, voy a cancelar las líneas internas de una vez. Y voy a sacar si de chingadera se fuga en el evaporador. Así mato un pájaro a dos tiros. Si es una fuga interna, ya chingamos. Y si es en el evaporador, pues ahí lo vamos a dar cuenta. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar este capilar de aquí y lo vamos a mover para acá. Ok. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver. Pongan atención a cada herramienta que yo voy sacando. A cada herramienta que voy utilizando. Pongan atención. La cosa que yo voy a hacer es lijar un poco. Lo que tengo que hacer es cortar aquí. Cortamos aquí. Y cortamos lo que viene siendo el capilar. Aquí así. Ahí está. Esto ya no sirve. Esto lo vamos a tirar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, fíjense cada herramienta que yo voy utilizando. Fíjense. Este maquillaje aquí ya no. Este ya queda afuera. Ok. Ahora voy a cortar aquí. Cortamos esta línea llena de interno. Ok. Aquí entra y va por dentro y aquí sale. Ok. Este es la misma línea. Vamos a matar un pájaro dos tiros. Muy bien. Muy bien. Capilar. No importa. Hay tres de esa noche que no importa cómo la pongas. Esto no importa. Agarramos. Cortamos. La puntita con un cortatubos. Vuelta, 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 ya está. Aquí así. Vuelta, 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 ya está. Ponemos uno aquí. Y metemos el otro aquí así. Sí. Bueno. Ahora le voy a hacer un poquito fundente aquí. Aquí. Un poquito aquí. Fierro, cobre. Es muy importante el fundente, ¿vale? Muy importante. Tengan cuidado. Échenle fundente para que suele bien. Ok. Bueno. Vamos a darle. Combo. SCar eu. Vamos a darle. Combo. 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 Nos trasmes. Echemos. Combo. Emflowing. bueno ahora voy a explicarles un poquito que es lo que estoy haciendo estamos cancelando la línea interna por sospecha porque este refrigerador carnal por lo irregular no tiene fugas en el evaporador ok nunca me he encontrado una fuga en el evaporador en este tipo de refrigeradores yo le voy más a una fuga interna o alguna fuga por ahí entonces me la estoy rifando me la estoy rifando pero más vale prevenir que lamentar que hago entonces este tubo es alta presión este tubo es este de aquí este de aquí es este de aquí o este que estaba aquí pegado este y estaban pegados juntos corté, ok, este tubo corre para adentro, da vuelta por todo el refrigerador y sale aquí aquí estaba pegado este, ok entonces pues lo que hice yo fue pues cortar y unir ahí directamente ok pues esa es una parte para cancelar las líneas internas eso es lo que se hace para cancelar las líneas internas ahora lo que vamos a hacer es soldar la válvula de servicio a la parte de acá del refrigerador para inyectar el refrigerante o hacerle un vacío ahorita en corto vamos para acá vamos a hacerle un vacío al refrigeradorcito vamos a ver qué madera hicimos qué madera hacemos aquí bueno pues soldamos la válvula de servicio vamos a esperar vamos a esperar que se enfríe poquito se solda la válvula de servicio aquí capilar aquí filtro capilar y esperamos que se enfríe poquito para poder ponerle el alma porque esta madre se suelda sin el alma ok, porque se quema bueno vamos a esperar a ver qué onda ponemos nuestra válvula de servicio ok ok, ahora pongan atención a lo que te voy a enseñar te voy a enseñar algo nuevo esto fíjate lo que te voy a enseñar discúlpame si te molesta si eres un poco sensible pero ahí te va ¿cómo se hace un vacío y cómo se conectan las mangueras para hacerle un vacío y después inyectarle freno a un refrigerante? ahí te voy otra vez ¿cómo se conectan las mangueras para hacer un vacío y luego inyectarle refrigerante? ¿cómo se conectan? muy bien manguera azul manguera azul que tenga el pigotito que pique ok porque el otro lado no tiene nada este es el piquito va conectada a la válvula de servicio que soldamos ahí está conectada listo ¿qué sigue? manguera amarilla ¿a dónde? manguera amarilla apúntale viejo apúntale apúntale haz apuntes apunta manguera amarilla a la bomba de vacío ok muy bien y es todo lo que se tiene que hacer para hacerle un vacío al refrigerador manguera azul a la válvula de servicio que le soldamos al compresor la manguera amarilla va a la bomba de vacío se conecta se prende ok ya corrió para menos 30 originalmente siempre esta aguja siempre está acá en el cero cuando prende la aguja la aguja corre para menos 30 y se empieza a hacer el vacío cuando llegue a menos 30 ya está hecho el vacío y así es como funciona si cuando cierras las mangueras la cierras todo y apaga la pompa y esta aguja en vez de se empieza a correr para acá para arriba estás perdiendo el vacío y tienes una fuga o soldaste mal otra vez cuando esta aguja llegue a menos 30 apagas tu bomba y cierras todas las llaves sin desconectar nada te quedas esperando viendo si esta aguja corre hacia menos 0 estás perdiendo el vacío y te va a quedar mal el jale ok tienes que asegurarte de que esa aguja no corra hacia el 0 ok bueno ok ya pasaron 10 minutitos que vamos a hacer vamos a cerrar la llave de la manguera azul ok cerramos vamos a cerrar la manguera amarilla manguera amarilla vamos a apagar nuestra pompa apagada y nos quedamos viendo que no camine esta aguja acuérdate que esta aguja no camine hacia el 0 ok nos quedamos viendo nada nada ahí esta perfectamente buen vacío al parecer no hay fuga ahora lo que sigue es inyectar de refrigerante muy bien la misma manguera la conectamos la manguera amarilla la conectamos al tanque del refrigerante aquí su avena ok y apagado la abres le abres y volteas el tanque así abres la abres este y luego abres este y dejas que entre gas cierras y cierras también el tanque aquí todo cierras a la chingada cierras el tanque ok bueno ahora lo que vamos a hacer aquí es es que vamos a conectar el refrigerador ahorita cuando prenda esta aguja va a correr para atrás ok y van a ver lo que va a hacer conectamos nuestro refrigerador oye el ruido eso es el ruido el compresor que chula luego luego verdad ahí va la aguja para atrás y así y así lo vamos a dejar un rato a ver que nos dice a ver si va a querer más refrigerante o con lo que le echamos está bien y vamos para acá para arriba aquí ya está enfriando ok ya está enfriando yo no sé ustedes este si alcanzan a escuchar como crujen como crujen pero esto ya empezó a enfriar aquí mira mira alright entonces ahí quedó ya el refrigerador ya está jalando ya está enfriando macizo vamos a ver cómo quedó cómo quedaron los manómetros viejo ahí está está perfecto ahí está perfecto ahí déjenlo no pasa nada muy bien bueno mi raza aquí otro video del compa tigre verdad mira cómo se mira este cómo se mira este como no está tan frío y miren cómo está pálido ya cómo está pajizo mira de lo frío que está ok ojani mi raza chingona gracias por seguirme aquí su compa tigre para servirles cuídense cuídense mucho un video más que estén bien saludos suscríbanse suscríbanse al canal el compa tigre ánimo y estilo viejo chau 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 chau